Empezamos con una pregunta. Si te digo, esta semilla es la solución al problema mundial del hambre, ¿me creerías? A lo mejor preguntarías, ¿por qué deberías de creerme? ¿Por qué deberías de hacerme caso? Bueno, digamos que soy una empresa grande y conocida. Vamos a decir, mi empresa tiene más de 100 años dando productos de calidad a la gente. Un ejemplo, Johnson & Johnson. ¿Podrías creerme en ese caso? Bueno, si eres perpicaz, tal vez tendrías dudas porque, bueno, soy una empresa, te quiero vender algo, hay un interés comercial en mi afirmación. Pero, ¿y si la misma aseveración te le dijera una organización internacional? Digamos, adscrita en las Naciones Unidas. Vamos a imaginar en este caso la FAO, Organización Internacional que pertenece a las Naciones Unidas que lucha contra el hambre mundial. Y dice, esta semilla, producida por la empresa Johnson & Johnson, va a acabar con el hambre mundial. En ese caso le creerías, digo, no hay ningún beneficio directo por parte de la FAO. Y más bien trata de cumplir con su misión, acabar con el hambre. Pero, tal vez todavía tendrías dudas. ¿Y qué tal si te dijera que soy una oficina del gobierno, de tu gobierno, del gobierno de tu país? Y que avalo este producto como el producto que acabará con el hambre mundial. En ese caso me creerías, normal que sea dudando. Pero, ¿y si te digo que soy un científico del área y que he publicado una investigación basado precisamente en estudiar esa semilla? Que esa investigación fue revisada por otros dos científicos del área y que fue publicada una revista prestigiosa. Vamos a eliminar por colocar un nombre, Science. ¿En ese caso me creerías? Si has contestado en cualquiera de estas cuatro ocasiones que sí, es porque has usado uno de los criterios de verdad más antiguos de la humanidad. Un criterio de verdad es contestar a la pregunta, ¿cómo sé que eso que se está afirmando es cierto, es verdad, es verdadero? Y el criterio de verdad por autoridad es decir o es creer esto es verdadero porque lo dice la ONU, el científico, la revista Arbitada, el gobierno, alguien que tú admires, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de que te preocupes, debo decir que intuitivamente el criterio de verdad por autoridad es necesario para nuestra sobrevivencia. Cuando nacemos son los otros, los mayores, los adultos, los que tienen un conocimiento verdadero sobre los que nos permitirá llegar a adultos. También son los que nos enseñan a cómo hacer las cosas, que nos advierten o nos explican de las cosas que hay que evitar o que no hay que hacer para evitar sufrir daños. Así, de niños creemos casi ciegamente en lo que nos dicen, en particular nuestros padres, porque son nuestra primera autoridad. Es muy fácil entender el que estemos cómodos con la idea de una verdad que venga de una autoridad, de alguien en quien confiamos o en quien creemos conocer más del tema. En caso contrario, pues simplemente no hubiéramos sobrevivido. En los tiempos antiguos, vamos, desde antes de la existencia de la filosofía, se consideraba que la verdad era un concepto meta-humano, es decir, un concepto divino. Y por ende, la verdad solo podía ser revelada, no podía ser ni descubierta ni creada, solo revelada por parte de algún ser o de una entidad. Estos seres eran dioses, era la voz del destino, etcétera. Así, la voz de los oráculos o los profetas, que eran los medios para comunicarse con el resto de los humanos, era muy, muy, muy respetada en las comunidades antiguas, las comunidades antes de la filosofía. Incluso, aunque parezca mentira, hoy hay mucha gente que sigue creyendo un poco de esto. Y esto se ve reflejado en la astrología, en la lectura de cartas, etcétera. Son formas de buscar, disipadamente, la verdad o el destino, el futuro, fuera de la razón humana. Con el tiempo, esta visión fue variando, hasta perder prácticamente toda su influencia, sustituido, en gran parte, gracias al trabajo de Tales de Mileto, el padre de la filosofía occidental. Que fue el primero, por lo menos registrado en la historia, que intentó darle una explicación racional a las cosas. Vamos, que se llevó el concepto de la verdad como algo meta-humano, como algo revelado, a una cosa que pueda ser descubierta por los humanos por medio de la razón. De allí la famosa frase, que por cierto, no dijo Tales de Mileto, pero se utiliza para dar a entender el cambio que se dio, es del mitos al logos. De la idea de la revelación de la verdad a la racionalización de la verdad, al uso de la razón para entender el mundo. Varios siglos después, Descartes diría que para conocer cualquier cosa se debe dar inicio con la duda, pero no con una duda general, porque eso no te va a dejar hacer nada. Sino con una duda metódica, con una duda que nos permite empezar a poner en entredicho lo que hemos heredado de otros pensamientos anteriores. Esto fue de alguna u otra manera replicado por Inglaterra y con el propósito de impulsar el conocimiento empírico del mundo, una de sus instituciones más famosas, como la Royal Society, acogió una frase en latín que representaba para ellos el fin de la autoridad como criterio de verdad. Nullius in verba, o lo que es igual, en la palabra nadie, es decir, no me importa quién lo dice, sino si puede ser demostrado, probado o que por lo menos se mantenga en un marco lógico. De esos polvos, nace el movimiento de la Ilustración, que terminó intentando sin éxito colocar a la razón como el centro de toda la vida humana. Por ende, trataron de desterrar al criterio de autoridad como medio para saber que es verdad y que no lo es, obviando que eso forma parte de la naturaleza humana. De esa época rescato la frase que popularizó Kant, Zaper Aude, atrévete a saber que es uno de los lemas centrales de este canal. La Ilustración significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Zaper Aude, atrévete a saber. He aquí la divisa de la Ilustración. Sin embargo, unos pocos siglos después, hemos llegado a una época en la que lo que más abunda es el criterio de autoridad, solo que lo han pintado de una manera en que pareciera que no. Estamos justo en un momento en donde el pensamiento autónomo o adulto, como le decía Kant, se ha extinguido. Pero prácticamente no hay ninguna afirmación en donde alguien pregunte cuál es tu fuente y lo que no está preguntando o lo que está preguntando es qué otra persona adulta, porque yo no soy adulto mental, no puedo hacer el uso de la razón bajo la visión de Kant, qué persona adulta que publique una revista comercial prestigiosa que hemos llamado científica porque tiene un sistema de pares, te avala en lo que dices. Ese pensamiento es el equivalente hoy a decir es verdad porque está publicado en un paper y es exactamente lo mismo que hace décadas, siglos o incluso milenios decían es verdad porque lo dice el oráculo. Incluso hemos llegado al nivel de creer que para que una noticia pueda entender si es verdadera o no es verdadera, debo esperar que otro que tiene supuestamente una capacidad mayor o mayor conocimiento o mayor condición, algo que estoy presumiendo, me lo valide previamente. O lo que es igual, he renunciado en esta época a creer que la verdad sea accesible por medio de la razón y solo es accesible por medio del experto. Del experto en saber si algo es desinformación o no, o el experto en una realidad científica. Y esto no es más que revivir la peor época del criterio de verdad por autoridad. Y esto se ve cuando las personas creen ciegamente en una autoridad, porque es una empresa que publica revistas, es una universidad prestigiosa, es un científico, es un influencer, es incluso un funcionario de gobierno. A eso hemos llegado, aunque sea un gobierno internacional o burocracia internacional. Pero ojo, no se confunda, yo no lo estoy invitando a poner en duda todo, porque eso lleva a la parálisis del nihilismo. Lo estoy invitando a usar la duda como medio para llegar a un fin, a la toma de decisiones. O lo que es igual, se lo voy a colocar con dos ejemplos. Si va a un médico y este le dice que debe tomar esta medicina o debe someterse a esta operación y usted tiene dudas, su razón le dice algo no me cuadra, pues debería sentirse con todo el derecho a consultar con otro médico y con otro médico y con otro médico y con otro médico. Mi recomendación, no consulte con personas que no sean expertas en el área hasta que todas sus dudas queden resueltas. Si un médico no lo se la resuelve, busque otro médico. Eso es tomar decisión como adulto, entendiendo las consecuencias posibles y entendiendo además que tiene dudas racionales. Lo mismo se aplica si va un mecánico. Si sale con una duda, no se sienta obligado a creerle al mecánico por ser mecánico o por tener un taller mecánico o poner un título de técnico en mecánica de su carro. No, consulte con otro o con otro, con otro, solo si tiene alguna duda, por supuesto. Y en algún momento usted debe tomar decisión a través de la información y asúmala sin ninguna vergüenza, porque lo que le suceda con esa decisión va a formar parte del acervo que le permitirá tomar mejores decisiones en futuro. Y le digo, además que hoy en día es tan pero tan popular el criterio de autoridad del gobierno, es que en mi país, Venezuela, hay una frase muy, muy, muy popular y conocida que dice El gobierno miente. No importa cuándo le haces esto. Y esa frase es verdadera. No importa que no haya ninguna revista que me lo demuestre y que sea evaluada por pares o que sea editada por editoriales que no pagan o que no dan nada a los científicos para hacer la tarea de investigación. En fin, la idea de que el gobierno miente, no importa cuándo le haces esto, se complementa si se entiende que puede haber gobiernos nacionales, corporativos, burocráticos, internacionales, etc. En fin, desconfíe como la base inicial de acceso al conocimiento y el conocimiento como la base final para la toma de decisiones. Para esto, le recomiendo que tenga personajes de referencia, porque el tiempo real y los conocimientos no nos da para poder validar todo ni desdudar de todo. Hay que tomar decisiones en la vida, como mandar a reparar el carro o parar el dolor de la rodilla o comprar un nuevo filtro de agua. Así que es necesario confiar en la autoridad de algunos, pero voy a darle aquí tres consejos para que el criterio de autoridad le sirva para tomar decisiones ilustradas, mejores decisiones. Y no para creer ciegamente porque lo dijo alguien. Primero, confíe en la autoridad solo en el área de su influencia. Un gran físico y considerado un genio creía que el socialismo era el mejor sistema posible para vivir. Esto demuestra que el saber mucho un área no significa que lo sepan otra, por no hablar de otro físico también que creía que la filosofía no servía de nada. Afortunadamente, vivió lo suficiente para saber o darse cuenta de lo muy equivocado que estaba con su afirmación. Segundo, dentro del área de influencia del que usted considera autoridad, debería preguntarse si existe un beneficio para quien lo dice. Pregunte, como popularizó Cicerón, ¡uy bono! ¿Quién se beneficia? A ver, le creo que solo las revistas arbitradas por pares son verdad porque me lo dice la editorial cuyo negocio es venderme que las revistas arbitradas por pares son la verdad. Es decir, que si tú te pones a analizar el beneficio de creer que la verdad viene solo encapsulada en revistas arbitradas publicadas por editoriales que ganan dinero por esto y que no inviertan en ciencia, lo que estoy haciendo yo no es darle criterio de autoridad a un sujeto, sino le estoy dando un negocio por hacer el pelotudo de forma evidente. Es más, por dar la autoridad a alguien que no la tiene. Y esto es equiparable a cualquier otra autoridad. Por ejemplo, hay gente que se ha tomado esta idea de negocio tan en serio que si un youtuber dice algo y pone en duda la investigación con argumentos o preguntas o cifras, la gente todavía cree que debería creer más en la revista, sin ninguna otra cosa que la autoridad. Es decir, han renunciado al pensamiento crítico si usted cree en la autoridad. No importa que esta autoridad vista de bata o de corbata, sigue siendo una autoridad como medio para saber si es verdad o no. Y eso es algo que usted está aceptando. Así que el tercer elemento es que aprenda a utilizar su propia experiencia para avalar conclusiones. Porque aunque la universidad más prestigiosa, el genio más preclaro y el mejor gobierno del mundo le digan lo contrario, la leche de almendra no es leche, la carne de laboratorio no es carne, la biología no cambia por medio de una operación ni por maquillaje, la belleza no es relativa y el arte no es una banana colgada con tirro en una pared. Ah, perdón, creo que me he desviado de tema. O tal vez no. Usted dígamelo. En fin, en este video quiero dejar muy en claro que el criterio de autoridad está más vigente que nunca. Aunque nos guste creer lo contrario. Lamentablemente ahora es más común que antes porque se cree que no se está siguiendo la autoridad cuando se sigue exactamente el criterio de la autoridad para saber si algo es verdadero. Como recordatorio final, algo no es verdad porque lo dice alguien. Es verdad porque es coherente con la realidad o con la historia o porque logra predecir con éxito el resultado dada X circunstancia. Hablando de predecir con éxito el futuro, quiero agradecer a quienes permiten el sostenimiento de este canal porque sin ellos es evidente que no sería posible el futuro del MID. Mi agradecimiento eterno para los Patreon y los miembros del canal que vienen de seguidas y si quieres ayudarme en esto, en la descripción del video están las vías para hacerlo. José Flores, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Andrés López, El Prof, Osman X, Eva García Franco, Joaquín López, Alex, Darío López, Cris Balco, Israel Hernández, Diego Londoño, Humberto On, Manu Robles, Eric Mayen, Guillaume Padrón, Hot Frigo, Marcos, Cristóbal, Harry Won, Miguel Morales, Javier Aguirre, Pablo Kevin, Joem Mamba, Cristian Contreras, Lian Gaufeni, Gabriel de Velasco, José Javier Jiménez, Malor Meli, Mariana Flynn y tu pinche W. Sin olvidar a los miembros del canal en YouTube, IG y M y Miguel Mesa. Muchísimas gracias a ambos grupos por apoyar al canal. Si has llegado hasta acá, muchísimas gracias y por supuesto no me despido sin decirles primero que el estado grande es terrible para todos y por ende hay que rocir el tamaño del estado y el tamaño de los impuestos que nos están cobrando. Segundo, no dejes que otro piense por ti. Utiliza el criterio de autoridad, pero siempre contextualizado con por lo menos los tres consejos que te he tratado de dar en este video. Así que, zapereaude. Piensa por ti mismo como adulto. No significa negar la información o la razón de otros, sino analizarlo y darle la razón porque has comprendido las causas y es irrelevante de donde ha venido. Es todo por hoy, ahora sí me despido. No sin antes, puedes invitarlo a que veas otros videos o te suscribas a este canal. Es todo y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.